Para todas esas chicas que beben solas, si antes veo una sola chica sola que me llame, yo nunca la digo. Y le llaman Lola, de los cicatrices. Y le llaman Lola, de los cicatrices. Y le llaman Lola. Y le llaman Lola. ¡Esta burda sociedad! Lola, Lola, ¿por qué estás Lola? No es nervioso, la pinche le critica porque bebe, porque grita, pero a ella le da alcohol. Lola, ¿por qué estás Lola? Lola, ¿dónde estás Lola? A esa Lola le mola abrir pistola. Ella me deja olvidar a esta puta sociedad. Lola, ¿por qué estás Lola? La gente le critica porque bebe, porque grita, pero a ella le da alcohol. Lola, ¿por qué estás Lola? Lola, no me más Lola. Oye Lola, ¿por qué estás Lola? 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 No hay tiempo que olvidar esta funda sociedad Lola, ¿por qué estás sola? La gente le critica porque bebe, porque grita, pero a ella le da igual Lola, ¿por qué estás sola? Lola, ¿por qué estás sola? A esa Lola no le da la figura Ella me deja olvidar a esta funda sociedad La gente le critica porque bebe, porque grita, pero a ella le da igual Lola, ¿por qué estás? Lola, Lola, Lola Lola, Lola... ¿Por qué estás conmigo?